Nos encontramos en nuestro querido San Pedro Alcántara, por supuesto que sí, inaugurando un concepto nuevo aquí en la Costa del Sol, en toda la costa, por supuesto que sí, porque esto es totalmente innovador y creativo, por manos también de dos profesionales, y que nos presentan Barquiria, ¿cómo suena eso? Suena bien, ¿verdad? Esto de Barquirias, ¿no? Pues aquí, un bar de copa, también con una gastronomía muy especial, no una comida rápida, porque va a estar trabajada, muy trabajada y muy exquisita, pero mejor los profesionales del sector y son los empresarios que, bueno, que apuestan por San Pedro, apuestan por Marbella, por la Costa del Sol, y quieren aquí tener a esta buenísima clientela de toda la costa. ¿Tu nombre es? Susana Puertas. Susana, encantada, enhorabuena. Gracias. Empresaria ahora y socia con el señor. Bueno, realmente con Paolo, yo soy el padre y estoy en representación de él, soy el creativo Julio, Julio Gualdemar. Escritora, además. Hombre, sí, sí, sí. Y además, que de ahí viene la unión, ahí viene don No, porque ella, que le gusta la lectura, le gusta leer, los comienzos fueron porque a ti te gusta como escribía él, y ahí empezó todo, cuéntanos, que estoy deseándose. No, pues nada, me entré en una página de poesía y leyendo varios poemas de él, crítico, porque él es crítico, lo conocimos, ya empezamos a hablar y salió este proyecto, que en principio no era este, en principio era algo más, más, como te digo, más entre comida catalana y andaluza. Pero luego, poquito a poco, hemos ido montando este sueño, que hasta hoy ya está hecho realidad. ¿A la naturaleza de San Pedro, de tu familia de San Pedro, tu estona de tu vida, no? Yo de San Pedro, San Pedro, de los Puertas de aquí de San Pedro, entonces, más de San Pedro que yo, no creo que haya aquí. Bueno, pues vamos a hablar del concepto de Barquiria, porque es muy importante, es algo totalmente nuevo, innovador, que hasta ahora pues no existía, entonces me gustaría que me comentaras ahí entre los dos, pues, cuál es el concepto y qué tipo de público es el que queréis captar. Con el público queremos que sea uno divertido, que se sienta a gusto aquí con nosotros, no vamos a poner ningún tipo de edad a partir de 18 para adelante y que venga a divertirse, a un sitio donde se va a encontrar a gusto, donde va a encontrar una buena comida, un buen ambiente y a divertirse nada más. Bueno, no tenemos aquí a Pablo, que ya nos gustaría conocer a Pablo, pero bueno, vas a tener que hablar por él. Así que te ha tocado decirme por qué este concepto, qué tipo, qué vais a, qué ofrecéis al público. Hombre, en principio es que al haber tenido la suerte de haber viajado bastante por el mundo, hemos visto aquí, o sea, he hablado con mi hijo, lo hemos hecho venir, él vio y yo aposté, le dije que San Pedro en realidad tenía muchas posibilidades, vimos Puerto Banus, vimos Marbella y nos quedamos en San Pedro. La idea es que empezaríamos con un plan entre nórdico y algo de la costa oeste en Estados Unidos, pero traído realmente a lo que es Andalucía. Y para la gente de la tierra, o sea, que todo el equipo de gente que tengamos pertenezca a la tierra y de ahí todos empezar a sacar hacia adelante, o sea, todo este proyecto. Habrá música variada, habrá muchas fiestas, muchas sorpresas. A partir de hoy, o sea, es un mundo nuevo que se va a abrir, o sea, para todo el equipo y para el pueblo en general, o sea, para toda la zona. Queremos gente de Estepona, gente de Marbella, gente de Banus, de los pueblos de alrededor y hacer quizás una nueva ruta como se hizo en su momento, por ejemplo, en Valencia, la ruta del Bacalado. Sí, como local que lo conozco, además es un lugar precioso, en una buena ubicación de San Pedro y además que reúne todas las condiciones para tener buena música porque está totalmente insonorizado, con lo cual no va a molestar a nadie. Y aquí, bueno, vais a tener todos los días abiertos. En principio vamos a abrir todos los días de la semana y ya le digo, vamos a empezar poquito a poco y vamos a ir aumentando y trayendo sorpresas, novedades constantemente y traer grupos musicales, hacer monólogos. Queremos traer, por qué no, el día de mañana poner un pequeño escenario y traer un piano, traer una guitarra, traer un saxofón y el que se atreva, ahí lo va a tener. Sí, ahí sí lo va a tener. Como he dicho antes, conocía el local que tiene unas instalaciones también en la cocina magníficas que la vas a aprovechar muy bien, porque también el concepto de la gastronomía va a ser algo muy, 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 pero que muy bueno. Ahora mismo la cocina va a estar basada en lo que son la comida rápida, pero elaborada. Vamos a poner, no el típico sándwich de aquí, vamos a traer sándwich nórdicos, vamos a traer saladas también nórdicas, la de aquí como no de nuestra tierra, pero vamos a traer novedades y espero que van a gustar porque precio y calidad no van a tener competidores, creo. Bueno, ahora no te pregunto como Pablo, te pregunto como escritor, si Valkyria, este bar de copa recién inaugurado, si fuese un libro, ¿cómo comenzaría? Hombre, si fuese un libro lo comentaría como el inicio de una nueva etapa, una nueva era, donde una de las Valkyrias ha cogido el alma de un guerrero o de una guerrera, en este caso que es Susana, y la ha hecho, o sea, ir al balala y empezar a luchar por un nuevo proyecto, o sea, en un nuevo cielo que es San Pedro, o sea, luchar por él y que, o sea, con una nueva imagen, o sea, nuevos personajes, un nuevo carisma y un nuevo mundo por descubrir, que a partir de hoy no sabemos en dónde va a terminar. Muy lejos, muy lejos, muy lejos. Como quien dice, vino para 15 días y lleva aquí ya 8 meses. Bueno, eso es una anécdota que sí que me gustaría que la contara. ¿Qué ha pasado? Nada, lo conocí, él me dice, yo tengo previsto montar algo en México. Digo yo en México, pero tú has conocido mi tierra. Dice, la verdad que no. Y tiene, allí en Cataluña tienen un concepto de los andaluces muy mal, muy malo. Entonces digo yo, tú vente para acá, conoce mi tierra, que ya no te vas ahí. Y aquí está, 8 meses ya, vino para 15 días a Torremolinos. Y un día tú y yo en el trabajo, estaba trabajando, y me dice, estoy en Estepona, porque me he pasado de largo. Y fui a rescatarlo, le enseñé el pueblo, se fue para Barcelona, y creo que no tardó ni una semana en buscar piso. No tardó nada en regresar. Y aquí está. Me comentaste antes que te enamoraste de San Pedro. Sí, sí, hombre. Y de la gente de San Pedro, que son encantados. Hombre, del San Pedro, de la gente, y el estereotipo que tenemos, o sea, lamentablemente, fuera de Andalucía. O sea, no soy andaluz, pero quiero ahora esta tierra, porque tengo todos mis sueños metidos aquí. Lamentablemente, nos ven, o sea, como si fuéramos diferentes. Cuando realmente Andalucía tiene mucho por dar, y tiene mucho que demostrar. Y esta es una forma, quizás, de apostar. De un catalán que viene a tierras andaluzas y se siente, o sea, un andaluz más. O sea, no, o sea, me siento bien con la comida, la gente, el trato, el humor, que es totalmente diferente, es más abierto. O sea, realmente estoy agradecido en este momento de esta tierra. No puedo decir nada. O sea, no puedo renegar a esta tierra. No puedo. Enhorabuena a los dos por esta fusión entre dos países distintos, ¿no? Porque además eres autóctono de... Yo nací en Uruguay, pero hace, desde siempre vivo en Cataluña. Cataluña, pero me enamoró Andalucía. Y principalmente San Pedro, realmente. Vamos a recordar, si te parece, la dirección donde estamos ubicados. Teléfonos si tenéis ya, para que las personas que quieran más información, quieran pasaros a veros, porque es a partir de las siete de la tarde, ¿no? Estamos abiertos de lunes a jueves de siete a tres de la mañana. Y de viernes a domingo, pues, estamos abiertos hasta las cuatro de la mañana. La ubicación, pues, es en calle Lindavista, portal 17, bloque 1, bloque 2, da lo mismo. Y nada, pasarse por aquí y divertirse. En San Pedro, ¿cómo no? Sí, San Pedro, Alcántara. Pues, enhorabuena a los dos. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.